El cineasta español Pedro Almodóvar inauguró este martes una retrospectiva a toda su carrera en el MoMA de Nueva York. Una inauguración a la que acudió acompañado de una de sus musas y actriz en su última película, Rosy de Palma. Pues para que veas, soy un tabló vivo. Almodóvar comentó la situación política del país norteamericano y dijo lo siguiente sobre el presidente electo Donald Trump. Lo malo es que vamos a sufrir en nuestras carnes, sobre todo en los americanos. Es un trabajo y yo creo que me inspiraría seriamente una película de catástrofes. El cineasta español que hace unas semanas apostó por una victoria para la demócrata Hillary Clinton afirmó que Trump es uno de esos personajes que no parecen verosímiles en la vida real. Almodóvar inauguró la retrospectiva acudiendo a la proyección de su última película, Julieta, que se estrenará este mes en los cines de Estados Unidos y que se podrá ver junto con las otras 19 películas de su filmografía en el Museo Neoyorquino situado entre la Quinta y la Sexta Avenida. Sobre sus películas tan cargadas de cultura popular española, agregó lo siguiente. Pues es una especie de milagro porque yo cuando escribo una película y cuando la dirijo soy incapaz de pensar en el espectador. Almodóvar reconoció que al principio de su carrera creía que sus películas solo iban a comprenderse totalmente en su pueblo, Calzada de Calatrava.